Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Realmente sorprendente ver que los músculos de Jungkook incrementaron de tamaño. El idol no solo tuvo cambios debido al incremento de su edad, sino que combinaron perfectamente con la dedicación que Jungkook le da a su tiempo en el gym. Recientemente sus compañeros del grupo destacaron que el Golden Magne hace mucho ejercicio, así que creen que la fuerza de sus músculos seguirá aumentando. Para dar prueba a sus declaraciones, RM y Suga colocaron su mano sobre sus brazos mientras estaban cumplidos a este chico y emocionaron a ARMY con el gesto. La mayoría de los miembros de BTS han adoptado como hobby seguir una rutina de ejercicios, ya que este tipo de actividades deportivas les ayudan a lucir increíbles sobre el escenario y también los guían a una vida más saludable. Estos chicos se convirtieron en una inspiración para aquellos ARMY que también desean comenzar a ejercitarse, así que una rutina como la de Jungkook podría ser de gran ayuda. El idol cumple con una ronda de calentamientos y algunos ejercicios que tonifican su cuerpo. Lo mejor de todo es que muchos de ellos pueden realizarse desde casa y sin necesidad de equipos especiales. Para Jungkook esto resulta óptimo porque no importa si se encuentra viajando, siempre puede dedicar un poco de tiempo para mantenerse en forma. Y video de Taehyun bailando cumbia enloquece internet. Esto fue compartido en TikTok y en algunas otras redes sociales, causando la gracia entre muchas personas, ya que en la cara y el baile de V parece como si de verdad estuviera gozando la canción de Margarita, la diosa de la cumbia. Pero todo se trata de un montaje ya que obviamente nuestro adorado V no estaba bailando esa canción. El video es aún más gracioso por las caras de sus compañeros, quienes están atónitos ante el gran y sensual baile de V. Pero bueno, a continuación está el video. Este no es el primer video montado de algún integrante de BTS, ya que al tener tantas coreografías en su carrera artística, esto se presenta para que algunos ocurrentes internacionales utilicen sus habilidades técnicas de video para editar las grabaciones y colocar canciones que jamás bailarían los grupos coreanos. Aún así es muy gracioso poder ver a cualquiera de los miembros de la boy band bailando una canción fuera de contexto. Y que en México sea tan popular y famosa como la de la sonora dinamita. Además, no podemos negar que el rostro de V luce muy tierno y al mismo tiempo sensual, cuando baila sin pudor y con todo el gran estilo que lo caracteriza. Y la exesposa de Ellie de U-Kiss revela la forma desgarradora en la que le pidió el divorcio por una llamada. ¿Y cómo está reteniéndolo ahora? Los fanáticos del K-pop de segunda generación saben que U-Kiss alguna vez tuvo un miembro llamado Ellie. Ellie, que es ciudadano estadounidense, se casó con su esposa, la modelo de carreras Jijunsu en 2017. Él y su esposa tienen una diferencia de edad de 11 años, lo que lleva a muchos a oponerse a su relación. La pareja tiene un hijo pequeño. Ellos anunciaron su divorcio en noviembre del año 2020. El 29 de marzo del 2021, Jijunsu apareció en Rise Heart de Kang Ho Dong y reveló al público que no había sido más que una pelea de escaparate. No solo había fingido su feliz vida familiar para la televisión, sino que ella también reveló la verdadera forma en la que decidieron tomar caminos separados. La pareja se mudó a Estados Unidos después de que dejaron de recibir trabajo en Corea del Sur. Para que ella pudiera obtener una visa, necesitaba una documentación que ella no tenía a la mano en ese momento. Luego regresó a Corea del Sur solo para recuperar los documentos. Fue entonces cuando las cosas se fueron cuesta abajo. Ellie la llamó desde Estados Unidos y le informó el divorcio. Por sorpresa, Jijunsu compartió que al principio trató de aferrarse a él por el bien de su hijo. Sin embargo, tomó la decisión de que al final quería divorciarse. Lamentablemente, como su hijo estaba con Ellie en Estados Unidos, Jijunsu tuvo que encontrar una manera de hacer que las cosas funcionen nuevamente. Decidió darle tiempo al niño con su padre y esperó seis meses. Este fue el periodo de tiempo en el que se reveló que ella y Ellie estaban intentando reconciliarse. Pero las cosas se complicaron aún más cuando Ellie renunció a ser ciudadano de Corea del Sur. Anteriormente tenía doble ciudadanía y su matrimonio estaba registrado en Corea del Sur, pero cuando renunció a ella estaba registrado como soltero en Estados Unidos. Por otro lado, Jijunsu era una mujer casada en Corea del Sur. Ella siguió retrasando la documentación necesaria para llevar a cabo el divorcio en Corea para ello, lo que le provocó mucho estrés. La interpretación de Ellie de reconciliación fue que él vivía en los Estados Unidos mientras que ella vivía en Corea con el niño. Al final, aguantó con la ayuda de medicamentos y pastillas para dormir durante dos meses. Afirma que podría tener que presentar una demanda contra Ellie para que coopere con los procedimientos del divorcio. Jijunsu también reveló de manera desgarradora que casi se quita la B, pues subió al piso 20 y se paró en el borde del edificio. Pero agarrándose de los rieles, ella compartió que lo que le había detenido era el pensamiento de su madre, que se harían ñicos con la noticia de la muerte de su hija. Sin embargo, Jijunsu todavía fue torturada por no poder ver a su hijo. Las cosas pueden mejorar para la exmodelo, aunque su hijo todavía no está con ella. Actualmente está ahorrando para pagar las cuotas para asistir a la escuela de belleza. Todo lo mejor para esta mujer fuerte. Y Jin de BTS demuestra ser el autor intelectual de Room BTS en el último episodio. En el episodio 135 de Room BTS, la serie de Workshop Special de BTS continúa con su tercera y última entrega, ya que se reveló a sí mismo como el verdadero rey del baile de BTS, cuando adivinaron con precisión las canciones y su coreografía, basándose en los movimientos de baile de los miembros del personal. Jin continuó demostrando ser el as no tan oculto de Room BTS en el último episodio. En su asignación final, los miembros jugaron un juego de escondite con un giro único. Cada uno de los miembros eligió primero una tarjeta que les asignaba un elemento para ocultar. Después de que los miembros cedieron sus artículos de K-pop y de la tradición coreana para esconderlos, tuvieron que protegerlos. Un miembro conseguiría puntos si lograba descubrir un artículo y adivinar correctamente a su propietario. Sin embargo, también conseguiría aún más puntos si lograba proteger su propio artículo. Cuando Jin sacó su tarjeta por primera vez y se le informó de su artículo, pensó que había tenido mala suerte. Se le asignó la tarea de tener que ocultar el artículo inusualmente grande, pues ¿dónde podría esconder algo así? Si bien puede parecer un trabajo imposible para algunos, Jin demostró ser un cerebro cuando tuvo la idea brillante para esconder este artículo de BTS en un lugar poco probable. Corrió hacia un ascensor y no solo lo escondió ahí, lo escondió en un área donde nadie busca nada, el techo. Con la ayuda del camarógrafo, logró su misión. Todos queremos que Jin gane, incluso la tripulación. Algunos miembros pensaron en inspeccionar el ascensor para ver si quizá algo podría estar escondido ahí. Es posible que hayan tenido la idea correcta, pero no pudieron descubrir la ubicación exacta del artículo oculto. No importa dónde miren en el ascensor, no pueden mirar hacia arriba. Mientras los miembros entraban y salían del ascensor sin suerte, Jin fue testigo de sus esfuerzos fallidos. Todo lo que pudo hacer fue reírse para sí mismo. ¿Posiblemente verían la cámara? Y tal vez se les hizo sospechoso, ¿no? Al final, cuando Jin finalmente reveló el escondite del resto de los integrantes de BTS, se sorprendió. El season greetings de la temporada 2021. Los miembros lo miraron con incredulidad. Confesaron que nunca hubieran imaginado que se escondiera nada en el techo del ascensor. Aaron comentó, esto es legendario y definitivamente estamos de acuerdo. Este es un momento que pasará en la historia de Room BTS. Jin definitivamente no es alguien a quien subestimar. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Suscríbete para más videos como este. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comenta cuál es tu vayas y llegaste hasta el final de este video. Activa la campanita, sígueme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Ahí por Puyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!